Este 24 de diciembre comenzamos la campaña Merendar y vos te podés sumar. Necesitamos leche, azúcar o chocolate. Cualquiera de los elementos serán bienvenidos. Acercate a las oficinas de Trelew TV o de Rawson TV de 8 a 16 horas y acercá tu colaboración. Tenés tiempo hasta el 24 de enero. Muchísimas gracias. ¡Gracias!